Hola amigos de Hincha Toluca FC, el día de hoy nos encontramos con un jugador importante en la actualidad del club deportivo Toluca, algunos ya sabrán quién es, tuvo paso por el Deportivo Belgrano, su debut fue a los 18 años y como lo comentabas, ahorita es en la actualidad uno de los mejores, ¿tú qué piensas Gustavo? Sí, claro que sí, siento que es un buen defensor y ha aportado mucho al equipo del Toluca, como ustedes lo vieron, ha anotado unos cuantos goles con él. Pues bueno, tenemos aquí de invitado a el gran Miguel Valdieri, un gusto aquí. Buenas tardes. Y pues aquí estaremos haciendo unas preguntas para conocerlo mejor y como sucede la afición que nos los pide, tenemos una nueva entrevista. Gracias por ver el video. Pues bueno Miguel, en la actualidad ¿tú cómo te sientes con el club? ¿Cuál es esa sensación en tu llegada? ¿Cómo se dio todo? ¿Y en la actualidad? ¿Cómo te sientes tú? No, no, bien, bien. La verdad que para mí fue un gran paso el venir acá al Toluca. Lo dije en su momento cuando me llamó Hernán, que estaba la posibilidad, no lo dio un segundo. Le dije que tenía ganas de venir y por suerte se terminó dando. Sabía que venía uno de los grandes del fútbol mexicano, donde sabía que se iban a pelear cosas importantes. No porque en Tijuana no, sino por la historia que tiene un club y el otro. Los jugadores por ahí de jerarquía, a lo que se apuesta por ahí, Tijuana apuesta un poco más a jugadores de traerlos de otros países, de mostrarlos, de venderlos, de tratar de por ahí meter un buen campeonato. Pero la dinámica es otra. En cambio acá, por ahí, en Toluca, siempre la exigencia, torneo tras torneo, es salir campeón. Y esos desafíos a mí me gustan. Entonces, nada, también sumó que Hernán me haya llamado y me haya mostrado muchísimas ganas de que venga y que forme parte del club. Así que, nada, la verdad que contentísimo. Y cuando fuiste a probar suerte a inferiores, ¿qué sentiste en ese momento? Y fue, la verdad que mis inferiores fueron bastante de idas y vueltas, por así decirlo. Estaba en un club de primera división de Argentina desde muy chico. Y a la edad de 12 años me dijeron que no iban a encontrar más conmigo. Me dejaron libre, como se dice allá en Argentina. Y después de prueba, tras prueba, en un club, en otro, no sé, en River, en Platense, que hoy en día, en ese momento no estaba en primera, pero hoy en día sí. Bueno, San Lorenzo, no sé, mi del club es que uno va a probar y que tiene la ilusión y me decían que no. En ese momento yo no jugaba de defensa, jugaba más adelante. Era mucho más chiquito de constructura física. Mucho, mucho más chiquito, más flaquito, bien bajito. Entonces no me daba para defensa y jugaba más adelante. Y bueno, caí en Defensores de Belgrano como última prueba. Y ahí quedé a la edad de 13 años. Y ahí jugué 4 años de inferiores, 4 y medio, casi 5. Y otros 5 de profesional. Así que la verdad que fue, se fue dando de a poco. No fue que fueron todas buenas, por así decirlo. Bueno, ya sabemos que la familia, a veces los hermanos, los amigos, bueno, infinidad de cosas son las que te motivan a ser jugador profesional. Pero en tu caso, ¿cuál fue esa motivación, esas ganas de salir adelante para llegar hasta donde estás ahorita? Sí, yo me apoyo mucho en mi círculo y en mis seres queridos. La verdad que tenerlos lejos no es una ventaja. Ya estoy acostumbrado porque ya es el segundo año en México y antes viví en otra ciudad de Argentina también solo. Pero sí, me encantaría tenerlos más cerca, más tiempo. Pero la motivación arrancó, como te decía, tuve un mal paso. Me dejaron libre de argentinos y la realidad que en ese momento que quedé dentro de Defensorio Belgrano, a la edad de 13 años, ya no jugaba y mi mentalidad no era, no, quiero jugar para llegar a primera. Iba porque la realidad que quedaba cerca de mi casa, seguía queriendo jugar al fútbol, era lo que me gustaba y iba inconscientemente, la pasaba bien, me divertía. Y a la edad de 15 años, tuve un técnico que me empezó a decir que si yo me ponía las pilas y que si jugaba y le metía, iba a poder llegar por lo menos a primera división. Y ahí fue donde hice un clic y dije, bueno, quiero ser jugador de fútbol. Y empecé a tomármelo mucho más como profesional. Y ahí fue donde hice el cambio como para decir, bueno, quiero vivir de esto. Bueno, como sabemos, para llegar a ser un profesionista, un jugador profesional es muy difícil. ¿Hubo alguien o alguien pudo haber evitado que llegaras hasta ahí? Siempre hay circunstancias de gente que aparece, técnicos que te dicen, bueno, puedes llegar, no tienes las condiciones. Pero creo que si hubiese habido alguien que hubiese cortado mi carrera, creo que hubiese sido yo mismo. No, no creo que alguien hubiese influenciado para decir, no, no, no sigas. Creo que si hubiese tenido ganas, lo hubiese seguido intentando mil veces, como si he intentado otras cosas y no han funcionado y he caducado y las he resignado. Y otras, fui cabezadura a la seguida. Entonces creo que si alguien hubiese evitado no haber llegado a jugar al fútbol, hubiese sido yo mismo. Otra persona no hubiese dejado que tome esa decisión. Sabemos que antes de ser un jugador profesional, hay un antes y un después, obviamente. Para ti, ¿qué fue lo que marcó el ser jugador profesional? ¿Cómo fue que lo vivió tu familia? ¿Cómo fue que lo viviste tú? ¿Qué empezaste a sentir con la gente alrededor de ti? ¿Cómo cambió tu vida? Y cambió, cambió mucho, pero al estar en un club que estaba en la tercera categoría del fútbol argentino, no había esa exposición que por ahí puede llegar a tener algún canterano del Toluca cuando juega, que no sé, juega y debuta y de repente, no sé, las redes sociales lo empiezan a conocer por la calle, lo empiezan a saludar cuando va a comer. Bueno, eso a mí, cuando debuté no me pasó porque yo la realidad es que estaba en un club de tercera división, donde el público, el club era como más de barrio, es un club como de, donde está la cancha, el barrio es completamente hincha de ese, de Defensorio de Grano, pero no es a nivel nacional un club con muchos hinchas distribuidos por el país. Entonces, a mí me pasó que sí, que empecé a tomar profesionalismo con el tema de las comidas, o sea, en mi vida personal, en mis hábitos y todo eso sí me cambió, pero no en el día a día, sí me cambió mucho más cuando en 2016 fui a Racing, que ya era un club de primera, denominado grande en Argentina, y ahí sí, ahí cambió completamente. Me fui a vivir solo, ya cuando a veces iba a comer, te sorprende que vengan y te pidan una foto, que alguien realmente pida un autógrafo, la verdad que nunca en mi vida se me hubiese ocurrido eso, pero bueno, la verdad que uno, por lo menos en mi parte, yo lo hago con mucho cariño y con mucha gana porque es algo que me gusta y también me van con las futeadas porque también me han llovido, pero bueno, creo que es parte del ser profesional. Bueno, también sabemos que el fútbol tiene sus buenos y malos momentos. ¿Pero recuerdas cuál ha sido tu peor momento dentro o fuera de la cancha relacionada al fútbol? Y yo creo que el peor momento de cualquier jugador, lo tendrían que decir los demás, pero para mí es cuando no se juega y peor es cuando no se juega por alguna lesión, o sea, que estás imposibilitado porque que el técnico te deja afuera es una decisión de un tercero. Haber jugado mal un partido y que te dejen afuera fue por una causa de algo que vos hiciste y que lo podés revertir, pero estar lesionado que me ha tocado, espero que no me toque de vuelta, lo evitamos, pero sí, tuve rachas así de seguidilla y para mí es lo peor. Volvés a tu casa y sabés que el fin de semana no tenés chance de jugar, entrenás y el grupo va por un lado y vos vas con el kinesiólogo por el otro, te sentís totalmente parte de otro grupo, de otra raza y es lo peor del mundo, eso para mí. Ahora, dando un giro, sabemos que también el fútbol da muchas alegrías, ¿cuál es tu mejor recuerdo dentro del fútbol? Cuando debuté fue una cosa que no lo podía creer, me agarró de sorpresa, estaba en la banca y a los cinco minutos el lateral derecho tuvo un inconveniente físico y tuve que entrar sin... nunca creí que iba a poder entrar en ese día ni en ese minuto ni nada y después cuando llegué a mi casa fue una cosa que no la podés creer. Después sí, con Rosario Central gané una Copa Argentina, mismo con Defensor de Belgrano ascendimos de la cuarta categoría a la tercera, después de haber descendido hacía seis meses y salimos campeones de primera C. Son todas pequeñas alegrías, pero yo siempre digo que si tengo que decir algo general de qué es lo mejor del fútbol, ganar. Uno no tiene mejor sensación que llegar al vestuario de un partido y haber ganado, el disfrute con tus compañeros, el volver a tu casa, aunque estés cansado o lo que sea, tenés energía para todo. Es una cosa que para mí, por eso es tan importante y para mí hay que hacer todo lo posible para ganar. Tengo esa filosofía de que lo único que importa es ganar porque realmente es para lo que el jugador trabaja y lo que realmente se disfruta al fútbol. ¿Y cuando juegas tienes algún ritual durante o después del partido? Sí, tengo muchísimo. ¿Cuáles son? Y los que hago ahora no te los puedo decir porque las cabanas no se dicen. Se los pueden robar. No, no por robar, sino porque pierden su encanto, dicen que no hay que decirlas, pero sí te puedo decir algunas que he tenido y que las he dejado hacer porque los resultados ya no acompañaban, entonces se van cambiando. No sé, vestirme siempre en el mismo orden, todos los partidos vestirme en el mismo orden, llevar las mismas cosas, poner las cosas en el mismo lugar, qué sé yo, llevar la misma vestimenta. Cuando ya hay, yo uso cintitas y esas cosas, cuando ya las cambio, cuando ya siento que pierden la magia, la chispa, las cambio y uso otras, con los botines lo mismo, uso otros, me compro otros, no tengo problemas. Ya cuando siento que algunos, es que digo, no sé, esto, sí, esto lo sucede y por ahí están, me ha tocado de botines que están bien, que están para seguir todo y los uso para los entrenamientos, pero los partidos no los uso más porque cuando me… soy muy cabulero, es la verdad, soy muy, muy cabulero, tengo cosas que hasta muchas veces digo, no puede ser que esté pensando esto o que esto me pueda llegar a cambiar el resultado, pero cuando uno mete la energía en algo y dice, no, con esto estoy negado, no lo quiero más, lo tiene que cambiar y a mí me pasa muy seguido con muchas cosas. Bueno, y durante tu vida sabemos, bueno, se sabe que conoces muchas personas y así, pero ¿tienes un ídolo o admiras a alguien mexicano y a nivel mundial? A mí siempre me gustó, me gustó cómo piensa y cómo entrena y alguno va a decir, ah, por eso tenés ese look, ¿no? Pero no, no tiene nada que ver. A Sergio Ramos, para mí es un animal deportivo, un líder total, alguien que juega contra… yo creo que debe jugar entrenamientos, jueguitos así informales y los debe querer ganar todo porque es un animal deportivo y eso yo trato de imitarlo y representarlo, obviamente que estoy años luz de lo que es ese jugador, pero uno siempre tiene que tratar de tener alguien ahí arriba y ver reflejado lo que uno trata de imitar y trata de hacer. Entonces, para mí es el número uno en mi posición y dentro de los jugadores de distintas posiciones debe estar en el top 10 seguro, seguro. Pero no solo por la calidad del jugador, sino por la mentalidad que tiene. Ya lo comentábamos hace ratito, tú mismo lo comentabas, que defensa central no era tu posición. Pasaste, si no me equivoco, defensa lateral, incluso siendo un 9. ¿Cómo te dio todo ese cambio para que ahora seas un defensa central y seas lo que eres? Y todo fue causa de mi crecimiento de golpe de cuerpo, mi estiramiento corporal. Como te decía en las primeras preguntas, yo era muy, muy chiquito, demasiado. Era como que te diga, no sé, de un grupito así y pasaban todos más o menos de la misma estatura y yo venía último y era como la mascotita. Y después, a la edad de esa misma que te dije, que en técnico más o menos 15 años, pegué el estirón y llegué casi al metro ochenta en un año y, claro, yo creo que le pasa a la gente de esa edad que pega el estirón de golpe y a mí me pasaba que yo iba caminando y me chocaba la mesa, como que no tenía tanta dimensión de que había crecido. Me llevaba puesta la mesa, la silla, mismo cuando me subía al auto me golpeaba la cabeza, no sé, un montón de cosas y te empezás a volver un poco más torpe porque tu cuerpo ya no pesa lo mismo, no mide lo mismo y antes por ahí era mucho más ágil, era mucho más rapidito y el ser grande un poquito más alto me volvió más tosco y el técnico habrá visto que si me ponía dos medias distintas me pegaba solo, entonces dijo a este lo tiro para atrás porque adelante no hace nada, no, no, se fue dando, se fue dando y terminé la defensa central, yo jugaba de lateral y un compañero lo echaron en la semifinal y pasamos a final y jugué la final de central, no quiso poner otro central, me cambió a mí y jugué muy bien y ahí quedé, el próximo año el técnico ese me había visto ese partido y dijo no vamos a jugar de central y ahí arranqué en la central, pero sí, llegué del centro delantero, media punta, volante por afuera, lateral, me faltó arquero nada más, pero no me daba de todo.